Maredata es una red temática que ha sido financiada en la convocatoria de 2015 por el Mineco. El objetivo de Maredata es coordinar los grupos que llevamos tiempo trabajando en la investigación de datos abiertos y de acceso abierto a nivel nacional. Por una parte están los grupos que se dedican al acceso abierto, por otra parte los que se dedican a datos abiertos y, por último, los que nos dedicamos a los datos de investigación en abierto. Los datos de investigación son muy caros y muy difíciles de conseguir. Esto lo han visto los agentes gubernamentales y los financiadores de la investigación y desean poner en valor esos datos, que se abran y que sean reutilizables por otros agentes. La mayoría de datos de investigación se crean con financiación pública, están obligados a rendir cuentas y a ponerse en abierto como toda la información del sector público. Este es el momento en que, si los pones a disposición de otras personas o de otros agentes, estos pueden reutilizarlo para crear nuevos modelos de negocio. Además, en el caso de la sociedad, no solo están interesados en la rendición de cuentas del dinero que se invierte en ciencia, sino que también hay una parte de la sociedad que se llama el ciudadano investigador, más o menos, que desean tener a disposición ciertos resultados, no solo en formas de publicaciones, sino también los datos, para poder validar la calidad de esa ciencia que se está produciendo. Bueno, nosotros nos podemos, van a gloriar de ser el primer proyecto que se financió sobre datos de investigación en España. A partir de entonces ha habido otros, por ejemplo, la Carlos III, y hemos empezado a crear esa base de conocimientos necesaria y a empezar a interlocutar con otros agentes sociales y también con nuestros compañeros de investigación de otras universidades, de manera que yo creo que hemos sido motor para poder comenzar la alfabetización de datos en España. ¡Gracias!